Buenas noches señores, ay Teró, Teró, Teró. Mira, hoy tenemos un cochito que no tiene para el pendrive, entonces estamos con la musiquita que pone la radio. Estamos enteros en la piquera para tirar para las palmas. Señores, hoy vamos a felicitar a la gente que cumple año. Domingo, esto es un radiogato deluxe especial Virgen del Pino. La libretita de hoy dice que hoy está cumpliendo año Pino Pacheco. Nuestro compañero, Leonardo del Pino Parrilla. Lo del Pino me lo acabo de invertir. Pino Díaz, Pepa Flores y María Díaz Santana. Esa gente está cumpliendo hoy, que yo sepa, habrá más gente, ¿no? Vale. Aurora o Nunca. Mira, tengo puesto la emisora que se oye aquí arriba en Inolvidables FM. Esa es la musiquita que tengo, relajadita hoy. Día especial. Quiero felicitar o mencionar esta noche a toda esta gente que está colaborando para el Pino. Tanto del discreccionado Pardilla, Ballera, todo el discreccionado de Guaguá, ¿vale? Aparte de eso, Protección Civil, la Guardia Civil, Municipales, ¿vale? Toda esa gente que está colaborando hoy, que están dejando de estar con su familia, para estar aquí llevando a la gente para arriba y para abajo y para lo que se ofrezca. Cuerpo de Seguridad, los de Hesco, las niñas en las taquillas, en San Térmolas de las cafeterías. Toda esa colaboración, a nivel comunitario, ¿vale? A todas las Pino. Felicidades para todas ellas. Y a todos los que, yo creo que ya esto es generar, esto es generar para todo el mundo. A todos los que han plantado un Pino hoy. ¿Vale? A todas esas felicidades. La musiquita esta, es lo del Pim Pahoy. Pero lo dejamos para otro día. ¡Oye Ignacio! ¡Está grabando! Y los manguitos rotatorios los dejamos para mañana, cuando nos levantemos, que estamos hasta doblados. Lo único que voy a hacer es los movimientos faciales, para que no lo sepan, no se lo olviden. Para que todo esto que está con las cejas arrugadas. Y esta es la musiquita que hay, igual no me quedo, no doy más viajes, me acurruco aquí, me quedo sobeta. Señores, buen fin de semana a todos. No se metan con nadie. Y como dicen los alemanes, olvídense. Y no busquen problemas, que los problemas vienen solos. Ahora por ahí para abajo a lo oscuro. Pongan indicador, si van a girar a un lado, si se van a rimar a la derecha. El indicador es fundamental. Si esta guagua, que ya tiene sus años, tiene indicador, los coches de ahora también, son los choferes los que no los traen puestos en el chip. ¿Vale? Venga, buen fin de semana. El que esté trabajando esta noche, cuidadito con la carretera, por favor. Y los que estén viajando, no se metan con los choferes. Coño. Y no olvidarle FM. Miren, no olvidarle FM. Cuídense, pórtesen bien. Chao. Y ahora el lunes, el lunes no sea, el martes. Esto es música de chilao. No sé si se oye la música o no se oye. Esto es lo que tengo hoy aquí. Esto es música de chilao. Esto es música de chilao.